compraste es un drone la caja está totalmente sellada lo sacaste lo encendiste pero resulta que el control remoto y el drone no están linkeados y tratas de hacer el proceso en este caso con el Mavic Air 2 y tal vez la última actualización que tú tengas que cuando accedes a DJI Fly no te permite ver la imagen de la cámara como lo hacía antes de que podías seleccionar algunas opciones y no sabes qué hacer pues bien eso es literalmente lo que nos ha pasado y por eso he querido grabar la solución para cualquier persona nueva que compre un drone en este caso un DJI no le linke o un Mavic Air 2 y qué debe de hacer así que sean bienvenidos una vez más a este su canal Hatu Computo y quien les habla su amigo Hatu y recuerda que tratamos siempre de aportar contenido útil a la comunidad dronera por ende es bueno que te suscribas y actives la campanita muy bien entonces como le estaba mostrando allí este equipo es totalmente nuevo miren las pegatinas aquí lo tengo si miren yo le he quitado algunos sellos todavía el cargador todo todo está nuevo pero resulta que cuando lo fui a activar vamos a quitar ésta simplemente como ya me pueden ver incluido la aplicación de DJI Fly aquí está parpadeando no sé si por las condiciones de iluminación lo pueda ver pero acá tal vez si lo vea miren el led en amarillo el control de moto y el dron no conectan ahora si trato de irme a cada la aplicación seleccione el Mavic Air 2 dice control de moto buscando aeronave yo podría presionar aquí a ver unos segundos ese pitido indica que el drone está buscando la señal del control cierro aquí vuelvo y le doy conectar incluso miren que aquí aparece control y celular o la aplicación ya le conoció el control vamos a darle aquí Mavic Air 2 control de moto buscando aeronave acá está en el modo buscar quitemos esta pegatina y sabemos que allí no pasaría nada pero entonces si le doy aquí donde dice vista de cámara voilà la nueva versión de DJI Fly cuando le doy en vista de cámara se queda en pantallazo negro y solamente queda con una flecha aquí entonces cómo voy a linkearlo bueno lo que yo debería hacer aquí inmediatamente es utilizar una versión antigua de DJI Fly la que nos permitía ver la interfaz de la cámara y el menú y telemetría y configuraciones sin que el drone estuviera conectado como tal para eso entonces voy a quitar este celular y en la descripción del link le dejo la versión que yo voy a utilizar en esta oportunidad que es la 1.2.1 déjenme yo coloco aquí a grabar la pantalla para que me sigan muy bien ya está grabando voy a abrir aquí DJI Fly lo ubico aquí en el celular conecto muy bien aceptar aceptar aquí me voy a conectar aeronave selecciono Mavic Air 2 me voy a vista de cámara y miren el menú que les comentaba listo entonces aquí me voy a ir a los tres puntitos control remoto deslizo al final y le doy en volver a conectar a la aeronave pita igual a ya se conectó nuestro drone dice aeronave comprobando el estado de activación espere y ahí está activación de Mavic Air 2 y le damos en aceptar bueno aquí va a depender mucho ya de su internet coloque su correo ya debe tener su cuenta creada le damos en activar ok le iniciando aeronave para completar activaciones le inicio tardará unos 30 segundos acá lo está haciendo aeronave activada hecho y bueno aquí ya me marca la actualización y bueno yo aquí pues voy a darle una vez actualizar pero bueno ahí ya la está descargando entonces síntesis de este vídeo es algo que no es común normalmente todos los drones de JDI vienen control drone linkeados pero le puede pasar esta es como la tercera vez desde que llevo con este cuento de drones de JDI que me pasa y por eso una recomendación para llegar al final cuando compre un drone preferiblemente al menos active lo en el lugar donde lo compra y en este caso la persona en Colombia decidió comprármelo y dijo que lo configurara y se lo enviará listo para volar entonces como pasó esto yo le doy esta solución y si no fuera linkeado inmediatamente se le cambia espero que este vídeo le sea útil son cosas que pueden pasar pero usted apréndalas a manejar y bueno que no tenga que viajar y moverse kilómetros para que le den garantía cuando son cosas que usted puede solucionar en casa si este vídeo te ha sido útil pues no olvides como siempre darle like suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita porque si no tú te lo pierdes porque seguimos aportando información útil a la comunidad andronera bye bye recuerde que el que no vive para servir no sirve para vivir